...fiesta para el próximo domingo. Ellos están seguros que serán campeones. Estamos con la última vez que se quedaron hasta con el... ¿Cómo se llamaban? Por la tarima lista. Y aquí en La Paz pusieron una tarima más débil. Y al final, aquí en La Paz se entregaron la copa finalmente. Esperemos que no pase eso. Los celestes con una sola mentalidad, ganar. Tenemos un partido complicado contra Blooming, pero nosotros sabemos lo que nos jugamos y vamos a luchar hasta lo último. Nerviosismo, lo que me preguntas a mí te lo va a decir todos. Todos tenemos nervios, todos estamos presionados por eso mismo porque tenemos una hinchada que vale recalcar, que nos volvió a apoyar como lo ha hecho siempre. El cuadro de Bolívar es consciente que será un partido difícil en el Tawichin, aunque la Academia Cruceña no juega nada. Sabiendo que vamos a jugar contra un rival complicado, que va a jugar contra su hinchada, que va a querer mostrarse, pensar que allá dentro es 11 contra 11, el hincha se va a sentar a ver el partido, juega un partido aparte, y tienen toda la razón. Pero nosotros como jugadores yo creo que tenemos muchas cosas por quien jugar. Primero por nosotros, nuestras familias, por ellos, por lo que sufren dentro de las gradas. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en clara. Y si vamos con los pies sobre la tierra, yo creo que Bolívar tiene muchas oportunidades y mucha ventaja de poder hacer un buen partido. Y Dios quiera que nos quedemos con el campeonato. El ecuatoriano Carlos Tenorio posiblemente no renueve contrato. Sería su último partido con la Academia Paseña, que asegura irse agradecido con toda la hinchada. Yo como ahora te digo, estoy tranquilo. Si mañana no tengo que quedarme acá, lo único que puedo es agradecer acá. Me voy con todo ese agradecimiento, con ese sentimiento de un equipo que me apoyó en las buenas y en las malas. Y espero salir campeón para que uno quede marcado aquí, como siempre lo manifesté desde que vine aquí. Mi anhelo no es ser goleador, pero sí quedar campeón, porque es la única forma de quedar marcado, y eso es lo que yo busco. Ahí está el centro atacante ecuatoriano. Un hombre que se terminó por acomodar. Primero le costó, tuvo dificultades, pero después es un hombre fundamental de este fútbol aéreo que juega Bolívar. Porque Bolívar recibe de izquierda, va para allá, va para acá, va para acá. Es como ir a mirar un partido de tenis, ¿viste? Pero está para el vértice izquierdo, vértice derecho. Hasta que los otros se terminan acobardando a los centrales y alguien aparece y hace el gol. Y para eso le sirve a este jugador. Dice que se va, tendrán que modificar seguramente la estructura futbolística si es que se va este jugador.